Y el día de hoy te voy a enseñar a preparar este delicioso pastel de chocolate En sartén no vamos a necesitar horno Súper que fácil y económico Lo puedes decorar a tu gusto con los ingredientes que tengas a disposición Estará delicioso para tus cumpleaños o para sorprender a tu familia en cualquier momento Y sin más, comenzamos Quedó delicioso Para los ingredientes vamos a necesitar este polvo que es para preparar tortas Yo escogí esta que es de chocolate También en la parte de atrás viene la forma de preparar o mezclar los ingredientes Dos tazas de leche ya sea descremadas o semi descremadas Dos tazas de aceite También vamos a necesitar tres huevos Esto es para preparar nuestra masa Para la decoración escogí Nutella Para la parte de en medio manjar dulce de leche o arequipa como lo digan en tu país Y también unas gragueas de colores En un recipiente vamos a agregar el polvo para tortas Seguido de esto vamos a incorporar las dos tazas de leche Yo tengo este globo de aquí para poder mezclar Los tres huevos Y batimos, ok Tiene que quedar la mezcla súper súper que espesita Batimos por al menos y mínimo unos tres minutos Si tienes batidora mucho mejor Pero si no, no pasa nada Lo importante es que todo quede muy bien mezclado Una vez que tenemos esta consistencia Me preparo porque aquí mismo seguido Voy a agregar las dos tazas de aceite Dos tazas de aceite Y continúo revolviendo Revuelvo súper que bien Por mínimo unos cuatro minutos Si tienes batidora mejor Si no, no importa Yo lo hice manualmente Pero tiene que quedar los ingredientes todos Compactos y mezclados perfectamente Ya mi mezcla está totalmente lista Como ves quedó súper que espesita Muy bien realizada Y preparo el sartén en el que voy a realizar la torta Te comento Este es el sartén Es de un sartén de teflón Le coloco aceite Una cucharada Aproximadamente Luego debo esparcirla por el mismo Si tú no tienes una brochita No importa Con una servilleta Obviamente limpia Nos vamos un poco a ayudar Para esparcir el aceite por toda la superficie Y listo Y listo Y listo Ya el sartén está Ahora bien A fuego medio Bajo No totalmente bajo A medio Bajo Si Voy a colocar ya el sartén Yo no ubiqué el sartén puro Sino que con una base Que la utilizamos para reventar arroz en casa Ok Ahí agrego la mitad de la preparación Y voy a tapar Y voy a dejar cocinar 45 minutos Y 50 minutos máximo Nuestra mezcla Debo estar revisando constantemente Porque no debe quemarse Como te digo Tapo la mezcla Ve A los 30 minutos Así está Aquí le hice una toma súper que cercana Para que tú puedas observar Está burbujeando Quiere decir Que ya se cocinó por los bordes Un poco Pero que aún falta Y listo Ahora sí Cuando hayan pasado Los 45 minutos Introduzco un palillo Y si sale totalmente limpio Quiere decir que la torta Ya estuvo lista Perfectamente Ahora en el charol Voy a dejar enfriar el sartén Unos 15 minutos No lo voy a colocar caliente Desprendo un poco Con una espátula Y coloco Valga recalcar Que yo voy a hacer dos veces El mismo proceso Tal cual Y ahí está el primer piso De mi torta Quedó Esponjocita Muy bien cocinada Me encantó Ya tengo el primer piso De mi torta Pero para que me quede Todo prolijo Y perfecto Puedo tomar la base De una tapita Un platito Y voy a proceder Con un cuchillito Muy fino A recortar los bordes Para que todo me quede Súper que redondito Y perfecto Estos bordecitos De acá Ya no me van a servir Pero obviamente No los desperdicio En casa Mientras yo hacía la torta Los comíamos O sea Toda la familia Y bien Ya tengo Pues Tengo que tener aquí Ya los bordes Totalmente sacados Y Ve No se me quemó la torta Quedó muy linda La consistencia Por eso tienes que estar atento Y no dejar pasar Tampoco la cocción Ahí está el primer piso Ahora bien Aquí tengo ya El segundo piso Ya están los dos Porque resulta que En medio Y acuérdate Vamos a colocar El manjar O el dulce de leche Cabe recalcar Que deben estar Las dos partes De la torta Completamente frías No puedes hacer esto Con la torta tibia Porque se va a romper O a dañar Si sí es posible Si está haciendo Mucho calor Ubica un poquito En la refri Unos 10 minutos Los dos pisos Para que esté Muy bien Para poder decorar Y comienzo Aquí relleno El centro De dulce de leche O de manjar Continuamos decorando Muy bien Nuestra torta Y luego Procedo a colocar El segundo piso Encima Tengo que darme cuenta De que queden Las dos secciones Muy bien Pegadas Compactarlas Y centrarlas Porque así No nos quedará Bien Nuestro pastel Una vez Que ya tengo esto Ahora sí Voy a proceder A decorar Finalmente Voy a forrar De nutella Toda la superficie Si tú quieres También puedes agregar Crema chantilly Yo preferí chocolate Para que quede Todo uniformemente De ese color Y también De ese sabor Y decoro Todo Aquí ya tengo Decorada Toda Toda Mi torta Los bordes Todo Quedó Riquísima Es que se ve Linda De verdad Y ahora sí Procedo A colocar Encima Las Grageas Tú puedes También Adicionarle Pedacitos De almendra De coquito Rayado Lo que tú quieras Recomendación Final El día que yo Estaba grabando La preparación De la torta Hacía demasiado sol Entonces Yo tuve que Ponerla a refrigerar 20 minutos En la parte de abajo Porque el chocolate Se me estaba derritiendo Y como es Una masa Muy esponjocita Porque es de caja Entonces No queremos Que no nos quede bien Si te recomiendo Que debe estar Totalmente fresca Para poderla partir Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Este pastel Prepararlo Para un cumpleaños Para comer en familia Y para sorprender a todos Dios te bendiga Y nos vemos en otra ocasión Chao, chao Aquí te dejo más videos Para que sigas aprendiendo A realizar más recetas De cocina Adiós ¡Gracias!